momento de verano con el teléfono que cambia al sol se pone más oscurito cuando está al sol el vivo b25 pro con estabilizador óptico cámara de 64 megapíxeles y también una cámara frontal bastante interesante así que pronto va a haber un review completo y el boxe lo pueden ver en mi canal